El Telepeaje de la Autopista Radial Nororiente Con este nuevo sistema de cobro, los vecinos podrán desplazarse desde Vitacura a Colina, utilizando esta ruta que empalma con Ruta 5 Norte sin detenerse. El nuevo sistema permite recorrer 21,5 kilómetros sin barreras, pasando de los 21 minutos que se demoraban con casetas de pago manual, a solo 15 minutos con pórticos de telepeaje. En la misma materia, comenzó a regir el cobro de la Autopista Santiago Lampa. La autopista de 15 kilómetros, que une las comunas de Quiltilco en Quilicura, tiene un cobro total por los 4 pórticos en horario punta de 1.744 pesos, mientras que en horario valle es de 873 pesos. Según el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonteyn, habrá una mejora en la velocidad del desplazamiento, pasando de los 25 minutos a los 10 minutos con el nuevo sistema. Carre señalar que, ante las reiteradas manifestaciones, el gobierno tomó la determinación de reducir el cobro del peaje Lampa de 1.000 a 300 pesos. La nueva autopista cuenta con 14 pasarelas peatonales, veredas y ciclovías continuas a lo largo de toda la intervención, iluminación en el 100% del sector y 44 paraderos de buses. Estos nuevos sistemas de cobro automático permiten mejorar la calidad de vida de las personas, ahorrando de 10 a 5 minutos por cada viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!